Música Es nazi, a el Creo que estoy peinado Estoy ahora si Hola mis agropecuarios, bienvenidos a mi canal Yo soy Sancha Y si, me corte el fleco y me lo corte el chueco Y me vale ver Oye, con esa boca besas a tu madre Así es, me corte el fleco Pero vean, me lo corte un poco el chueco Pero no me importa, me vale, me vale Ya odiaba como lo traía Pero bien, 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 bien El día de hoy le voy a hacer otra broma A mi novia hermosa Bella, Ari Belchis Y bueno, esta vez le voy a decir Que estoy embarazada Esperando a un hijo suyo en este estómago ¿Estás embarazada? No, no No, ya, ya, que desgracia Pero lo que no sabe ella es de que no está esperando a un hijo Solo estoy obesa Ya, sí, ya, diste un buen efecto Pero ya deja de moverte Ya le estoy marcando Vamos a esperar a que me conteste Y yo me voy a relojar Ya está, ya está marcando, ¿Ari? A ver ¿Ari? ¿Qué pasó? Espera, es que casi no te oigo Ya, no, 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 nada ¿Cómo estás? Bien ¿Tú? Muy bien, mi amor No, ¿qué pasó? No, no, nada, Kim Es que Tengo una noticia que darte Bueno, tú ves que nos Como Que nos gusta como jugar Con nuestras tijeras ¿De qué te ríes? O sea Pues Pues que ese día que estábamos jugando A los tijerazos Están abriendo mis dedos ¿Por qué? Me da pena ¡Ari! Bueno El punto es de que No sé cómo pasó Pero Creo que se va a romper La piñata La piñata Güey Creo que Estoy esperando A un bebé tuyo Es que yo no sé Cómo pasó Ari O sea De repente Fue así como De que Fui al doctor Y me dijo Estás esperando Un hijo Y yo como de Pero si solo he estado Con Ari Y me dijo Pues no sé Cómo le hicieron ¿Contigo? No es cierto Sí No sé Cómo lo lograste Psicológicamente ¿No? Es que Sí Yo creo que sí No mames Vamos a tener un bebé Ari Bueno ¿Cómo? ¿Cómo que cómo? O sea Fecundaste un óvulo ¿Cómo? Tú fecundaste un óvulo ¿Pero cómo? Güey No sé No mames O sea Yo no te estoy diciendo Tienes que ser responsable Ari ¿Qué pasa? Si no Güey Nuestro pobre bebé ¿Cómo que qué pasa Si no? Es que no entiendo Cómo Pues yo tampoco Pero Vamos a tener un bebito Y por qué te emocionas Tanto Si tú nunca habías querido Tener un bebé Ah no No quiero No quiero tener un bebé Es que quiero que se llame Nami No mames Ya la verga Mejor lo mate ¿Qué? No matarías a nuestra hija Y si son gemelas Se pueden llamar Nami Y Robin Güey No Tienes como tú Sé que te está gustando La idea Ari Pero Pero si tú no querías A mi hijo Pero ahora quiero Pero siempre me habías dicho Que querías Quierirme embaracer a ti Pero ahora ¿Por qué no nos embarazamos Las dos al mismo tiempo? Yo creo que también Estás embarazada Lo siento Que yo te embaracé Güey Siento el poder ¿Tú no? Güey te juro que sí pasó El doctor me explicó Que O sea Que Que como Somos hermafroditas Pues sí se pudo Yo también le dije Lo mismo al doctor Le dije What the fuck Estamos muy cabronas Doctor me dijo Sí Es el primer caso Me dijo Esto se va a hacer viral Así que Sí Me dijo eso No, no, no Porque dice que lo va a traer La cigüeña Y esto Es lo que les digo La tierra gira Alrededor del sol ¡Tiermenlo! ¿Qué gran historia? ¡Me han robado mi alma! ¿Maldas en pedidos Niños chinos? Sí Ay Muy bien eso Ari No, pero es coreano Para que sea K-pop Y lo explotemos ¿No? Sí Le vamos a hacer su canal De YouTube De Cómo ser un K-pop Y lo vamos a decir así Con vagabundo O culo Exacto Pero pues ya sabes Ari Cuando quieras adoptar Un bebé Porque aún no lo he mandado Pedir Solo quería saber Tu reacción Y que la gente Viera La mala persona Que eras Al querer matar A nuestra hijita Nami Pues con ese nombre Como no 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 está Pepe estaría muy feliz Te lo juro por mi vida No Está bien Harías un video Para mi canal Dicen que te aman Y que cuando Que cuando vamos a hacer El reto de los poquis Y la tanga negra Sí Tú dígame Tú eres la que está trabajando Así que yo Tengo muchos poquis Pues va Va, va, va Tú me dices Nos ponemos de acuerdo Va Gracias Ari Adiós Te amo también Te también Bye Bye Pero bueno Amigas Esta es la broma Que le quise hacer El día de hoy A mi mejor amiga Ari Vilchis Y como vieron Ahora les tenemos El video de la tanga negra Y también de los poquis No crean que se nos ha olvidado Pero es que Ari Ha estado bastante ocupada Porque ahorita Tiene trabajo que hacer Y pues ni modo Que le digan No Ari Deja tu trabajo Y vamos a grabar Nuestras locuras en internet No verdad Pero pues entonces Esténlo esperando Porque sí lo vamos a hacer Y así Pero en fin Muchísimas gracias A Ari Que estuvo Ayudando Bueno No me da que me ayudo Sino que aguanta Mis pendejas A Ari temo Ella es mi novia hermosa Así que síganla En la descripción Estaré dejando Sus redes sociales Así que Sigan Ella es mi waifu Mi novia hermosa Ari te amo Te amo hermosa Te amo Ok ya Tranquila Deja tu amor por Ari Por un momento Es que yo no soy heterosexual Yo no soy bisexual Yo no soy homosexual Yo soy arisexual Entonces ustedes me entenderán ¿No? Pero así amigos En la descripción Estaré dejando mis redes sociales Igual que las de Ari Y pues dale like Al video Dejame en los comentarios Si te dio risa Esta pequeña broma Que le hice a Ari Que obviamente No se creyó Pero fue muy graciosa Así que Dejenme en los comentarios Comenten Comenten También pueden darle pulgar arriba Pueden compartirlo Y suscribirse En fin amigos Ya me despido Antes de mandarles un mego Sete Bye Bye Chao